Oye, tengo que agradecerte por haber aceptado salir conmigo este fin de semana. Ya sé que tenías quizá otras actividades, pero... ¿Eh? ¿Solamente jugar videojuegos en tu habitación? Bueno, sí, ya lo sé, pero... Ahm, creo que es momento de pasar tiempo juntos tú y yo, ¿no crees? ¿Por qué? Oye, somos amigos, nos la pasamos platicando todos los días. No tiene nada de malo de vez en cuando quedar así, ¿no? Ya, si a falta... Ser realista. A ver, ¿cuántas horas estás ocupado en clase? Y yo también, ¿no crees que merecemos un momento divertido, tú y yo? ¿Eh? Ahm, lo sé, tú siempre te diviertes a solas. Con ese montón de muchachos en internet. Ya lo sé, todos jugando el mismo videojuego. Claro, te entiendo. Puede ser muy divertido para ti, pero... Ahm, ¿qué te parece si entras y tenemos otro tipo de diversión? ¿No sabes a qué me refiero, tonto? Uy, ¿te lo tengo que explicar todo? Vaya, vaya, tú no captas las indirectas, ¿verdad, cielito? Oye, está bien, entra. Ponte cómodo de una buena vez. Voy a prender la televisión. Pues, ¿qué no se suponía que veríamos una serie? O ya se te olvidó. Nos quedamos a mitad de un capítulo. Oye, lo que me mostraste aquella vez. No puede ser, todo se te olvida. Uy. Bueno, en cierta parte por eso estoy yo. Para ti. Para recordarte todo lo que se te olvida. ¿No es así? Ahm, también quería preguntarte si querías algo de comer. ¿Una botana? Sí, sí tengo. Pero vas a tener tú que ir a la cocina. Ajá, están en la alacena. Puedes elegir lo que quieras. Con toda confianza, ¿de acuerdo? Bueno, aquí te espero. Vaya, vaya, qué amiguito tengo. No se da cuenta de nada. Estoy intentando coquetear un poco con él. Pues me gusta. Pero hoy, él no se da cuenta. Y a mí me da mucha pena. Lo invité aquí porque quiero estar con él. Obviamente ya nos conocemos muy bien. Y quisiera acercarme más, pero... Él... No sé si me ve así. No sé si yo realmente le importe como novia. O solamente me siga queriendo como mejor amiga. ¿Ahora qué hago? Ay... Creo que simplemente voy a acercarme un poco más a ver si él también se decide y se anima. Sí, eso es lo que haré. Oh, ¿encontraste lo que buscabas? Oh, ¿en serio? Ah, sí, justamente eso. Sí, qué bueno que lo elegiste. También a mí me gustan los cacahuates. Y también... Oh, ah, claro. Claro, tú prepáralo como gustes. Eh, esta es la serie, ¿no? La acabo de encontrar. Aquí nos quedamos. Bueno, pues hay que ponerle play. Ah, claro. Te puedes sentar aquí a mi lado, pero... Acércate un poco. ¿No tienes un poco de frío? Eh... De hecho, no. ¿Quieres que abra la ventana? Ah... Desde luego. Claro que lo haré. ¿Qué? ¿Que por qué estoy tan rara esta noche? ¿A qué te refieres con rara? Si siempre estoy así contigo. ¿O cómo? Ah... Oye, no seas grosero conmigo. ¿Pero qué cosas dices? Yo solamente estoy intentando ser amable y... Que te sientas cómodo en casa. ¿Eh? ¿Que no me comporto así siempre? ¿Que si estoy enferma o... ¿Me sucede algo? Eh... No. ¿Que mis calificaciones? Eso está bien. Ya sabes que siempre estudio. Pero... ¿Por qué dices que estoy rara? A ver... ¿Cuál es tu percepción? ¿Ah? ¿Que estoy como nerviosa? Ah... Tal vez un poco. Verás... No recibo muchas visitas. Y... Yo sé que tú y yo nos conocemos. Y... Somos buenos amigos. Pero... Aún así, por alguna razón, me pone nerviosa... Tener a alguien en casa. No sé. Simplemente así sucede. ¿Qué? ¿Que debo de tranquilizarme porque... ¿Esto te está incomodando? Oh, lo siento. Verás, yo... ¿Ah? ¿Que... ¿Qué? ¿Que si quieres... Oh... No, no, no. Eh... ¿Un abrazo? ¿Yo? Eh... Bueno, ¿por qué no? Claro que sí. Ya sabes que... Siempre estamos... Dando ánimos. Tú y yo y... Esta no es la excepción. Siempre que estoy un poco molesta, triste... O que no estoy con ánimos. Tú sabes qué hacer. Ah, gracias. Oh... Muchas gracias... Por este dulce abrazo que me das. Eh... Oye... Oh... Hueles muy bien. Ah, bueno, siempre. Lo que pasa es que no te había... Eh... Puesto mucha atención porque estabas un poco lejos. Pero ahora que estoy cerca de ti... Eh... Vaya... Creo que me agrada ese perfume que estás usando. Loción. Que diga loción. Claro. ¿Eh? Mira, estoy nerviosa porque... Sí, yo sé que te invité aquí a pasar un buen rato juntos. Y divertirnos. Y divertirnos. También despejarnos de todo lo que hemos pasado en la semana. Pero... Verás... Yo... Te invité a ver una serie que te interesa por... Verás... Yo... Es que tú... Bueno... Como sea. No importa si se daña. Ya no importa nada. Verás... Yo... Eh... Quiero decir... Tú me gustas. Y yo estoy interesada en ti. De otra manera. O sea... Sí me gusta ser tu amiga. Nos la pasamos genial. Pero... Creo que ya va siendo hora de... Dar otro paso. ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Que ya lo sabías? ¿Y por qué? ¿Por qué entonces? Oye... ¿Te gusta... Que yo esté nerviosa? ¿Acaso? ¿Eh? ¿Que yo también a ti te gusto? ¿Desde cuándo? Ah... Vaya... ¿Solamente estabas esperando a que yo... Iniciara todo? ¿En serio? O sea... ¿Que diera la iniciativa? ¿El primer paso contigo? Ah... Tienes razón. ¿Sabes? Tengo que contarte un secreto de chicas. Creo que muy en el fondo nosotras queremos iniciar. Pero... Casi nunca se da. Porque ustedes... Como chicos... Pues... Nos invitan y todo y... Tal vez no estamos preparadas para ello. Verás... Yo... Tú me conoces. Yo soy una persona muy extrovertida, atrevida. O sea, me gusta... Hacerme notar... Con los demás. Y... Esto por alguna razón me cuesta trabajo. Pero a la vez no. Para darme a entender... Soy muy tímida contigo. O sea, con el chico que me gusta. Pero... Normalmente soy una chica... Bastante alegre. Que le gusta hacer bromas. Incluso... Me gusta reír mucho. Y soy escandalosa. Tú me conoces bien. ¿Oh? Ah, lo sabes. Claro que sí. Entonces... ¿Por qué te hacías el desentendido? Ah... Vaya... Quiere decir... Que eres muy inteligente. Y paciente por lo que veo. Ah... Ya que lo mencionas... No. No solamente te invité para declararme. Realmente me interesó esta serie. En serio que sí. Es muy... Ah... ¿Oh? Sí, lo sé. A mí también me gusta. Y... De algún modo creo que tus gustos son bastante... Curiosos. Me llaman la atención. Bueno, muchas cosas de ti, de hecho. ¿Eh? Ah, claro. Pues le puse pausa para... Darte... Toda esta explicación de cómo me siento y... Mis sentimientos. Pero tú dime. ¿Qué opinas al respecto? ¿Oh? ¿Cómo que lo hice bien? ¿Ok? ¿Ok? Quiere decir que está aprobada... ¿Ok? Ah, ya entendí. Tú me aceptas. Ay, qué genial. Ay... Sí, lo notaste. Me aceleré más de la cuenta. Pero voy a tratar de tranquilizarme. ¿Quieres decir que... ¿Somos novios ahora? Ay... Ay, qué maravilla. Me encanta estar contigo. Siempre me ha gustado. Y quiero seguir... A tu lado. Conociéndote más y más. Pero ya de otra manera. Más cercana. Y más cariñosa. Así que... ¿Qué te parece si antes de iniciar a ver este capítulo tan interesante, me das un beso? Sí, puedes hacerlo. Muchas gracias por ver este video A-S-M-E-R Aquí en su canal The Dub Whispers Mando saludos a Repollo, Jorge Reyes Mr. PPP Títere 8, Matías Marker 345 Randy Walker 22 Debornetis Rojas Hermes Momoide Titán Leujim Saúl Iván Cosmes Unidos con Cristo Atalyuto Tarón Darki Ra RW Relly Akuchakal Arcribra Omega Parola 0 Ashbel O.W.O. El Macho con las chimichangas M.G.T.10 Ezequiel Kisberg Dragnel Ward RadGodzilla 48B Dr. Chui Leonardo Oviedo Kiraf Pixel de Sueño Toby Kun 616 Masterlol xd13 Gabriel Romero Walter N Mad Max A Akiko Y a todos los demás miembros del canal Que descansen muy bien Y que pasen una excelente y linda noche Gracias por ver el video